Viene muy bien, o sea, la taquilla se está moviendo perfectamente, o sea, estamos vendiendo las entradas aquí en la Dirección de Cultura de la Municipalidad de Vicuña Maquena. Recordemos que Betiana Blum y Gastón Ricot llegan a Vicuña Maquena con esta comedia muy divertida que se llama La Pipa de la Paz y que va a estar aquí el jueves 15 de marzo a las 21.45 horas en la Sala de Espectáculos Sellal. La obra viene con muy buena crítica. Yo tuve la posibilidad de ver el estreno en la ciudad de Córdoba y es una obra para recomendar. Tiene dos actores, dura aproximadamente una hora y media, pero es muy divertida y si bien uno se divierte, pero también se ve reflejado en un espejo, a veces como hijo, a veces ve algunas cuestiones de familiares cercanos, además. O sea que me parece que es una obra para divertirse y para reflexionar a la vez. La Pipa de la Paz con Betiana Blum el jueves 15 de marzo. Y en lo que respecta así a la actividad cultural, teniendo en cuenta, como decía, que ya ha comenzado un mes de marzo. Bueno, nosotros en este momento estamos planificando lo que van a ser los talleres culturales 2018. Nosotros ya creemos que entre martes y miércoles la semana que viene vamos a comenzar con las inscripciones. Los talleres momentáneamente se van a mantener absolutamente todos. Nosotros ya tuvimos una reunión con el Departamento Ejecutivo Municipal y específicamente con el Secretario de Hacienda. Ya hemos cerrado el tema de los talleres culturales. Se van a mantener todos los talleres que estuvimos hasta el 2017 y se van a anexar algunos talleres más. Bien, con respecto a los talleres, que estén muy atentos a la gente que le gusta la fotografía, porque vamos a dictar un taller de muy cortito, aprovechando que está Malvina Batistón aquí en Vicuña Maquena, va a dictar un taller en distintos niveles. Por ejemplo, para sacar fotos con celulares, para sacar fotos con cámaras domésticas y sí, después, bueno, para también, para quien tiene máquinas profesionales. Mantuvimos una reunión con Malvina Batistón y estamos cerrando ese proyecto que se va a dar en el mes de marzo. Va a ser pocas clases, porque es un taller, digamos, muy corto. No es como los otros talleres que duran todo el año. Por el otro lado, anoche estuvimos reunidos con el Coro Municipal de Vicuña Maquena. Una reunión bastante larga. Antes tuve algunas conversaciones telefónicas con el director, que ha cumplido una etapa. Y, bueno, por otros proyectos y por algunas cuestiones personales, se le hace difícil al profesor Ariel Rodríguez continuar con la dirección del Coro Municipal de Vicuña Maquena este año. Así que vamos a sacar una convocatoria que va a salir mañana por todos los medios de comunicación, no solamente locales, sino también regionales, porque pretendemos que el Coro siga su actividad, porque, bueno, ha cumplido sus 25 años de una labor ininterrumpida. Y, bueno, me parece muy importante que esto continúe. Lo quiero decir, lo quiero socializar, porque no es un secreto, solamente que yo estábamos esperando que el director se lo comunicara a sus coreutas. Pero lo queremos socializar, porque de pronto alguien tiene algún dato de algún director que puede llegar a venir a dirigir el Coro aquí a Vicuña Maquena. Nosotros estamos en constante movimiento, como siempre. Estamos planificando, porque queremos ya alargar las inscripciones de los talleres la próxima semana. Y, bueno, estamos con esta obra de teatro. Hay muchas propuestas de muchos productores independientes que andan girando con obras de mucha importancia. También estamos en contacto con la gente de la Agencia Córdoba Cultura, a través del Departamento de Artes Escénicas, que casi va a ser un hecho que este año vamos a ser en el mes de junio nuevamente subsede del Festival Pensar con Humor, que hemos sido sedes otros años. Así que, bueno, el panorama es bastante positivo, bastante alentador. Hay muchas actividades. Siempre hay escollos que saltar, conflictos que resolver, como, por ejemplo, el tema del director del Coro Municipal. Pero la actividad prosigue normalmente y esperemos que se pueda llevar a cabo todas las actividades planificadas tal como se hizo el año pasado.